Bienvenidos a la encantadora Cartagena de Indias, la joya de la corona de la costa caribeña de Colombia. Vamos a explorar juntos los 10 imperdibles de esta maravillosa ciudad. Descubramos primero la ciudad amurallada. Nada es más emblemático en Cartagena que sus vastas murallas coloniales, testigo de siglos de historia y batallas épicas. Las vistas panorámicas y sus calles empedradas te harán vivir un viaje en el tiempo. Justo al lado de la ciudad amurallada se encuentra el castillo de San Felipe de Barajas, una fortaleza que domina la ciudad. Su impresionante estructura y sus túneles subterráneos son una visita obligada para cualquier amante de la historia. Adentrémonos ahora en el barrio Getsemaní, un vibrante barrio lleno de arte callejero, música en vivo y una energía contagiosa. Aquí encontrarás auténtica cultura cartagenera en cada esquina. Un viaje a Cartagena no está completo sin visitar sus hermosas playas. Las Islas del Rosario, a un corto viaje en barco de la ciudad, te ofrecen aguas cristalinas y arena blanca para un perfecto día de sol. No podemos pasar por alto la Plaza Santo Domingo, un punto de encuentro dinámico en la ciudad amurallada. Aquí se encuentra la famosa escultura de Botero, la gorda Gertrudis y una variedad de restaurantes y tiendas. La iglesia y convento de San Pedro Claver son otro tesoro de Cartagena. Este lugar de culto y su museo ofrecen una ventana a la historia eclesiástica de la ciudad. Si buscas un toque de magia, no te puedes perder el Palacio de la Inquisición. Aunque su historia es oscura, su arquitectura barroca y su fascinante museo hacen de este lugar un imperdible. La Torre del Reloj es otro icónico sitio de visita. Este antiguo portal de la ciudad se ha convertido en un símbolo de Cartagena y es una parada obligatoria para cualquier viajero. Nuestra penúltima parada es en la Plaza de San Diego, un lugar perfecto para tomar un descanso y disfrutar de un café, mientras te deleitas con el ambiente de la ciudad y su arquitectura colonial. Finalmente, terminamos nuestro recorrido en el Portal de los Dulces. Este lugar hará las delicias de cualquier goloso con sus irresistibles delicias hechas con recetas tradicionales. Estos son solo algunos de los muchos tesoros que Cartagena de Indias tiene para ofrecerte. Te invitamos a perderte en sus calles y descubrir por ti mismo la magia de esta ciudad. Hasta pronto viajeros. Suscríbete.